Esta conversa llega gracias a Ligo, la app financiera que lo tiene todo. Asus, para aquellos que se atreven. Bienvenidos a Rodíces Gamer, el poca de noticias más importante y más grande de Perú para todos los que no lo sabían. Para los PR. Para los PR en especial, que no nos mandan juegos. Especialmente para todos los PR de videojuegos, que los queremos mucho. Ojo, vi que justo salió el clip este la semana pasada que dijimos, etiqueten a Nintendo de Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, sí. Vi que en TikTok lo están haciendo, pero lastimosamente Nintendo no tiene en TikTok. Tienen que hacerlo en Twitter. Hay que publicar en Twitter. En Twitter lo voy a poner. Ah, bueno, en X. Es curioso, ¿no? Como la nueva generación, ¿qué era? Twitter. Pero ojo, el dominio todavía es Twitter.com. Sí, sí, todavía. X.com va a ser complicado cuando quieras buscar y te aparezcan otras cosas. Twitter.ex, una cosa así. Y luego cuando salga la tercera versión de X. Guarda. ¿Empezamos con impresiones de Blu Vita o lo vamos a hacer aparte? Para mí es la principal de la semana, ya que no ha pasado nada importante. Sí. Blu Vita. Ojo, muchos, muchos están diciendo, la mejor película de DC, yo me he querido meter un palazo cuando le hizo. Ojo, no es mala. No es mala. Es capaz de hacer Jaime Pistolas, en verdad. El tema es que no creo que en taquillas vaya a llegar mucho, salvo que ya llegue a largo tiempo, ¿no? Con el boca a boca un poco. Sí, claro. O sea, no es… Sí, es entretenida. O sea, pero no es… A ver, a mí… Gente, la película, para mí, o lo que no me ha gustado mucho es que tiene feeling de película de domingo familiar. Es G-C-A-D-M-A-E-F. A mí también yo creo que tiene mucho el poder del amor, de la amistad de la familia. Demasiado. Pero al mismo tiempo, no se han visto en su película de superhéroe ese toque latino. Eso. Sí. Ya, es que ese es el tema. Yo creo que en todos estos outlets y medios de reviews hay un latino. No, pero ¿sabes qué? Entonces, ese latino… Dentro de todo lo chévere es que no es forzado. Sí, cuando… Bien natural. De hecho, Philly que escuché el reel que hiciste justo y dice, es el primer héroe latino. Y yo dije, ¿ah, ¿es el primer héroe latino? Ah. O sea, Steve es América Ferreira, pero que no es protagónico. Y no es latina. Es un alienígena. No, no, claro, claro. Y después hablamos y claro, está Maíz Morales, pero en Maíz Morales no ha habido película. Y encima Maíz también es mitad… ¿Light Faction? ¿Cómo no? Claro. Es Light Faction. Y es puertorriqueño. Técnicamente no es latinoamericano, ¿me entiendes? Es como americano, latino, raro. No, entonces claro, es el primer latino. Y no sé si para bien o para mal, claro, le han metido todas esas cosas mexicanas. Hay mucho cariño latino. Sí. Pero la película empieza con Calle 3 empieza la película. Y termina con solo de estéreo. Para mí es como… Yo empecé mi reel con eso. Es que tener eso en pantalla gigante es tal cual como ver Machu Picchu en Transformers. Y los psychos, hermano. O sea, Mabacho me acuerdo que dijo, o esos son los psychos. Y dije, sí, ¿no? Eran los psychos. O sea, pero eso es lo caso que meten los psychos. Pero a ver, también el que esté en los psychos es la preocupación que ha tenido el director de encontrar esa canción de ese sitio. Y que pegue con la toma, la abuela. Pero es que sabes que yo creo también que… O sea, comparando un poquito con la película de Transformers, ¿no? La película de Transformers tiene Perú. Tal cual. Y le gusta Perú. Pero México ha estado en todo el mundo. Claro. O sea, México lo ha consumido toda Latinoamérica. Pero siempre ha estado bajo la visión yankee de cómo es México. Siempre. A lo que me refiero es de que los productos mexicanos han llegado siempre a Latinoamérica. Ah, obvio. A todo hispanohablante. A España creo que también han llegado. Sí, el chavo estaba en España. Exacto. Entonces, creo que Latinoamérica está más apegada a la cultura mexicana. Entonces, creo que esto va a pegar mucho más a Latinoamérica en general. Pequeño inciso. Yo he visto al chavo en gallego. ¡Wow! Porque en España es muy normal que se traduzca a los idiomas. ¿Cómo habla el chavo? Porque gallego es otro idioma. No sé hablarlo. ¿A un personaje te acuerdas cómo se llama? Ah, no me acuerdo. Pero me imagino… O sea, los nombres no cambian. Solo la formalidad. Y si no hablas gallego, ¿cómo lo veías en gallego? Es que estaba por Galicia. Entonces, en la tele gallega lo ponen. O sea, lo vio. No es que lo veía. Es como el chavo en japonés. No entiende nada. Ok. El chavo en japonés es muy chévere. ¿Dónde se sabe decir eso? ¡Tú lo apuntes! ¡Pura! Muy bien. En portugués también es brazo. Ya, ok. Cosas buenas de la película que siga. Nivel de ritmo, efectos, duración. Ritmo, yo creo que… Mira, la primera parte me pareció chévere. A mí la segunda me pareció bastante desordenada. Es como que… O sea, aquí vas, no vas, estás acá, salvas a esto. Sin spoilers. Simplemente como que… Ah, este. Como que también como que… Ah, sí. Justo, 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 justo. Es que el tema para hacer una película de inicio de un superhéroe es complicado. Para mí ahorita la única que la he hecho así perfecto, que debería ser como el esquema de película de inicio de superhéroes, Iron Man. Creo que es como pequeño inicio de cómo el personaje se crea, pum, 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 pum. Pataga final, ya está. O sea, el orden es perfecto, el esquema. O bueno… Pero acá, sí, creo que abarca mucho de cómo empieza… Ya, es que una cosa es un brazo que lo secuestra y se hace una armadura, y otra cosa es un bicho espacial destruye mundos, ¿no? Sí, obvio. Entonces es… Sí, obvio, es complicadito. De hecho… Y ojo, tampoco es… O sea, es el origen… Ni siquiera es origen de origen, es como que la… Porque tú eres el origen del héroe mismo. O sea, es secuela, ¿no? Como que de una manera… Porque ya había otro Bluebeer. Es que la vez no había un garicción con Ant-Man en Marvel, pues, ¿no? Sí, claro. Que en verdad es Jampín y ya pasaron al siguiente de frente, ¿no? Sí, sí, sí. Es esa vaina. Pero, mira, dentro de todo, como película está… Ok, está bien hecha, está chévere. Los efectos son bravasos en algunas partes. A nivel de efectos bravasos. Lo que han visto en el tráiler, que es la transformación, la primera… Es muy paja esa escena. Es muy paja. Ahora, factor IMAX… Bueno, lo hemos visto en IMAX. Obviamente, el tema de colores, iluminación, sonido, todo es mejor. Hay que hacerle un, ahora sí, opinión real ya después de haber ido a IMAX. A nivel audio está… Está bravasa. A nivel audio está increíble. Pero yo pensé que iba a salir más como… ¡Guau! Como salí, por ejemplo, de la de Cinepolis del audio. Creo que sí. La macro sí salí y dije, guau, qué chévere la experiencia. Pero en este salí como que, ok, está bonito, se ve bien. Es como ver en un OLED, porque los colores son bien brillantes. Es que, a ver, la calidad de la imagen en pantalla sí se nota. Sí se nota. Y que también tienes este, que sí, porque las pantallas normales tienen ese formato rectangular que es 16-9, pero esa es más alta. Entonces, sí, ahí son… Y hay partes de la película que están filmadas para formato IMAX. Entonces, ves más imágenes. Y Blue Beetle es IMAX, por si acaso… Está aprobada. Está aprobada por IMAX. Ha sido filmada en IMAX. Y yo sí recomendaría que la vean en IMAX. Con cuidado. No, no, no con cuidado. No, no, con cuidado de los asientos. Entiendan que la película, como digo yo, al menos, no sé, yo veo que a todo el mundo ahorita le gusta más sorprendido mucho los reviews, porque a todo el mundo le está encantando, pero para mí se me hizo demasiado chisí. Es muy chisí. A mí también me hizo chisí. Y las peleas, sí, bravas también. Las peleas, todas las que hay, a mí me parecieron cómo se convierte. El único problema es que no tiene como un villano así, como importante, que tenga peso. Eso es lo único malo. Y la parte de ahí que no entendimos nada del tema, una partecita en la cual como que ves una visión de alguien. Bueno, eso también es referencia a películas mexicanas. Entonces, los mexicanos van a… Es como, no sé, alguien… Es que claro, hay muchas refes. Quiero reviews de personas mexicanas, porque yo no sé si es tan mexicana que los mexicanos la van a odiar. Uy, barra de Shakira. No sé si ha visto, no he visto, no he visto a un líder mexicano. Yo también pensaría que les va a gustar. Bueno, Filipina su… Esa referencia a Chavo del Ocho, o sea… No quería decirlo, pero no quería decirlo. No, Chavo no. Chapulín, Chapulín. Chapulín. Ya fue el este. Sí, ya fue el este. Pero bueno, ya que lo dijiste… Mira el tiempo, putealo, Dios mío. Bueno, yo creo que simplemente por el hecho de que sale eso, es 10 de 10 para los mexicanos. O sea, es… Eso y hay un par más de caminos ahí. Ojo, en sus redes ellos han subido algo sobre el tema. Para que sepan. Y lo otro, no solo para México, sino que esa otra mención es para Gran Perú. Sí, 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 claro. Y las mamás que pueden llevar a sus hijos, oh, no sabía que salía esto. No digo nada más. También me sorprendió que escuché mucha gente riendo así, disfrutando la película. Es que, insisto, tiene feeling de película dominguera de familia. Ya no me he amargado, pero odio, detesto cuando la gente aplaude en el avión y decir, también, cuando aplaude en el cine. Lo siento. Pero es agua fiesta. Yo sí, soy agua fiesta. Dime lo que quieras. No, no, pero en los avión premier suele pasar. Ya es purista, pero yo… Es más, cuando un avión premier… ¿No aplaudiste, Mario? Cuando terminó. Ya puedes. No, en mitad de la película. Ah, no aplaudiste en Avengers, en… No, 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 yo estoy llorando. Yo estoy llorando. ¡No, no, paro! Pero al final, no en mitad de la película. No, es cuando coge el martillo de Capitán América. Yo estaba paraudiendo y… Con mi bubucel estaba. Pero lo que sí vimos… Bueno, Philly vio su recorrido. Arriba, pelu. A Philly lo dejaron pasar, obviamente, porque Philly chujó ahí. A nosotros… Me acuerdo que nosotros fuimos… ¿Podemos sentar de una vez? No. Y Philly sale de la sala como, ¿qué? Y bueno, viste que hay algunos asientos que sí estaban como… O sea, me senté en todos los asientos. ¡Che! Gente, la mejor… ¿Cuál es la mejor fila en IMAX? O sea, la F14. No, no, dile otra. No, no, no. Ya, la… La F1415 era, ¿no? F131415. Ese es el medio. El centro… Perfecto. Ahí nos pusimos nosotros. Y fue perfecto porque era justo lo que decías, ¿no? Ni más ni menos con la pantalla, ¿eh? Es pum. No tienes que mover la cabeza. O sea, si estás un poquito más adelante, tienes que girar un poquecito la vista. Acá el F es ahí. G también está ok, pero tienes un poquito de borde. Hay mucha gente que le gusta un poquito más atrás. Pero el problema es… Esa no entiendo la lógica. Si vas a una sala con una pantalla grande, ¿para qué te pones más atrás si vas a ver la pantalla más chica? Entonces… Y la otra, no es estar al inicio, que estás como que así y… Sí, sí. O sea, ojo, se ve y… Independientemente, te puedes medio echar y ver todo, pero tampoco es… Lo que tampoco entiendo es la gente que va al cine a echarse. O sea, hay unos reclinales al fondo que es como para estar así. Cero. ¿Para qué, brother? Es… O sea, te quedo dormido. Pero sí, para eso ves la película en tu casa, ¿no? O sea… Yo me quedo re dormido. La única vez que lo he hecho, me quedé dormido. Tuve que ir a ver la película otra vez. Ya no voy a decir, es la edad, es la edad. Sí, nos quedamos hatos, gente, en la película. Bueno, si para ver a Oppenheimer, si estás echadito… Oppenheimer tienes que tener unos clavos en el poto para no dormirte. Echadito, calientito. No, a mí tampoco, pero imagínate estar echado tres horas como… Empiezas a cabecear, es inevitable, ¿no? Sí, 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 un poquito. Así que nada, gente, les he la recomendación. Veanla, gracias, Warner, por invitarme. O sea, obviamente, está en otras salas. La sala de IMAX, de hecho, sí, creo que es un plus interesante. Mira, o la ven en IMAX o en XD. No, o XD o macro XC. Sí, porque esas resaltan bastante. No estoy seguro que está… Bueno, puede ser simpática en 4DX también. Sí, las de Super Aries en 4D ahí se amaqueándote, ¿no? O sea, a ver, a nivel de audio, la sala… No, no 4DX, la macro XC, yo diría… No sé si es superior o es diferente a nivel de audio. Es on-round, la otra es fuerte. Claro, claro, la otra… Para que sepan, el macro XC, ¿cuántos parlantes tiene? Treinta y pico parlantes. Claro, tiene treinta y algo parlantes. Vas a ir adelante a los costados y atrás. Muy arriba en el techo, ¿verdad? Quería… Hubo una función… O sea, de hecho, hubo una conferencia de prensa de un representante de IMAX que justo había venido que había calibrado la pantalla para… Ah, ese… Pero, montón de gente… Philip, pero ya subieron el volumen. O sea, repito, vino un representante de IMAX para revisar, recalibrar, que todo esté al estándar de IMAX. Ah, perdón, reiniciar. Y ya está, gente, ya funciona. Y espero que sí, que no pase de nuevo, porque si no se lo enteraron, hay gente por queja de que… No, el sonido está muy fuerte. Bueno, no es de IMAX, amigo. No, no, pero ponte un… A lo que hablamos es de que la sala estaba tan oscura y la nitidez en la imagen era tan fuerte que cuando habían tomas que eran como que flashes… No, las explosiones… O sea, no podía verlo. Es que justo eso… Quería mencionar que no sé si es película o IMAX, que me imagino que es IMAX, ¿no? Que las escenas, cuando hay una parte que vuela rapidísimo y es full motion blur, se veía clarito. Sí. O sea, normalmente también motion blur es como… Yo tampoco lo puedo. Tengo que quitar un poquito la mirada. Acá está chévere. Las peleas que son de noche, se veían bravas. Ah, increíble. ¿En IMAX pueden poner 3D también? Sí, sí. Pues me daría curiosidad cómo se ve 3D. Y bueno, y las explosiones… Sí, no, sí se puede. Y lo que me emocionó fue ver el inicio de ese IMAX, el countdown, que es como que ves primero el 9, 8 y luego pasa con numerazos. Bueno, en el Museo de Ciencias de Londres, que tiene una pantalla de IMAX. Y todos los días pasan como 3 o 4 películas documentales y eso es en película. Y eso son de 3D. O sea, es película en 3D. Ah, maña. Y el efecto es realmente impresionante. Y cuando sale la sala, IMAX, XE, 4D, XTD. No, es 4D, XTD. O sea, yo… IMAX, 4D, XTD. Hablamos ese día que me da pena que… Vamos a montar 100 lucas la entrada. Que me da pena que yo no creo que tengamos otra sala IMAX en 5 años mínimo. Y me da pena porque yo siento que sí ha podido ser más grande y cumplir un poco más los estándares IMAX internacionales. Sí, es que lo han hecho también en el cine más pequeño que hay en Lima. De hecho, sí, de hecho, sí. Eso es el cine más en el Lima. Ojo, porque la sala… Está ok. Está bien grande. Para 300 personas me parece muy correcto. Sí, sí. No, ya, está ok. Pero es que yo he vivido… La primera vez que yo fui a un IMAX arriba, me quedé… Y Filipe no se acuerda, pero él me llevó a ver a Las Vegas, a un IMAX de Las Vegas. ¿Cómo se llama? Row… ¿La de Star Wars? Yo no fui contigo. Él dice que no fue. Él dice que no. ¿Con quién más iría? No sé… Yo no sabía. Yo no sabía. ¿Por qué está en Las Vegas? ¿Por qué está en Las Vegas? Fue por un CES. Estaba en el CES. Pero no fuimos a… ¿No? Nunca he ido a un IMAX en un CES. Ah, ¿no? Entonces no fuiste tú. Bueno, lo sé. Yo tengo mi recorrido. Están secuestrados. Era otro chino con lentes. Una sonda en el poto. Yo vi Rogue One en IMAX y para mí fue… Ah, es que también esa película. Increíble, güey. Y eso que yo… A mí no me gusta Star Wars. Y para mí Rogue One fue increíble IMAX en el cine. Bueno… No pido. Bueno, ya. ¿Sí puedo decirlo? ¿Cuál? Puedo mencionarlo hablando de Star Wars. Ah, claro. Puedes decirlo. Puedo decir que ya he visto los dos primeros capítulos de la Soka. Pero no puedo decir nada más. No puedo decir nada más. Lito. Ya, listo. Siete secciones. Mirá en los ojos. Espérate. ¿Qué fecha era el embargo? No, por esa semana todavía. Ah, ok. Yo quiero verla bien. O sea, como se debe. IMAX. Alquilar la sala. Ah, pero hay que ver si es que conseguimos… A para Gran Turismo, ¿no? A Gran Turismo. Lo que me preguntaría para Soka es que se busquen un resumen de las animadas. Si es que no han visto las animadas. Yo antes de vérmela me vi cinco resúmenes de Rebels. Porque… Sí. O sea, es full lore de eso. ¿Vieron el tráiler de Skull Pirgrim? ¿Del anime? Sí. Brabazo. Hermoso. Mano. Es la mezcla de la película y el juego. El juego es el cómic hecho animado, bro. Pero las voces son de la película, man. Sí, es cierto. Entonces es como… ¿Qué tal? Yo creo que hayan conseguido las voces de… Qué bravazo. El tráiler, sí. ¿Lo han rehecho las voces o… No, han extraído las… Han grabado. Sí, han regrabado. Han grabado. Nada. Muy emocionados. ¿No han puesto fecha? No, no. No tiene fecha, ¿no? Y me encanta el estilo de animación. Está alucinante. Está alucinante. Va a ser la serie del momento probablemente. ¿Ya se puede jugar Scott Pilgrim? ¿Volvieron a sacarle el juego? Es que me acuerdo del juego. Sí, el Ubisoft Connect está. Ubisoft lo relanzaron en todo. Nada. El juego es muy malo. Es bien difícil ese juego. Me acuerdo cuando nos lo mandaron de review. Era horrible porque no podías jugar online porque estaba medio fallado. Y jugarlo solo era imposible porque te mataban a cada rato. No, así que era un juego cooperativo… Con reto. Sí, sí. No, Vampire Survivors. Pero ese es coach, pe. Cosa rápida. Tenía ahí en mi lista de pendientes ver el documental de No Click de Vampire Survivor. ¿Sabes lo vio? Sí, ya lo vi. Nada. Solo mencionar que uno, vean No Click. Siempre les recomiendo ese canal. Pero me encanta porque el pata no quiere dar su cara. No se sabe quién es. Es raro, ¿no? Y el documental dice… Son vampiros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esta entrevista? Es una marioneta. Hacen una marioneta. Pero me da risa porque no solo se quedan con poner a la marioneta en formato videollamada, sino que si él está contando algo de su trabajo, poner a la marioneta en formato videollamada trabajando, o sea… Los detallitos, los pusieron un vasito de sangre. Qué increíble. Muy paja, muy paja. Y nada, la historia de Vampire Survivors, muy chévere. Ya salió el último parche. Es el loco que ya salió. El Switch y pronto se van a empezar el PC para el Super Couch Cup. Vamos a jugar en el cine. Couch Cup. ¿Cómo se llama? Vampire Survivors en el cine de A4, ¿cómo se llama? No es Couch Cup. Es muy… Butaca, butaca, butaca. Butaca, butaca, butaca. Ya, pero, bueno, no iba a decir algo. Sí, o sea, cuando lo hagamos, lo filmamos y… Sí, el tema es que… Para eso sirve Twitter, para que lo etiquetes y lo vea, porque no lo va a ver en ningún otro label, pero… Sí, es como el meme de Cuphead, que si no lo conocía en persona… Sí, viste que la primera vez o la segunda vez que jugamos en el cine, alguien del cine subió a Twitter que estábamos jugando… No, de Dragon Ball Fighters. Sí, o sea, con lo de Cell, lo republicó jugadores profesionales… Sí, sí, todo el mundo lo vio en Twitter. Uncharted llegó oficialmente a… A Naughty Dog. A Naughty Dog. Entonces, como que hay cositas. Sí, pero… Hay unos locos que hacen… Esto sirve Twitter. …pueses sirven para jugar juegos, ¿no? Sí. No, y nosotros… No, creo que podríamos hacer una sesión solo de juegos chéveres y etiquetar a… Ah, a todos. Ya, pero tiene que salir el de los animalitos. Güey, ¿pero dónde sale el Partido Animal? El Partido Animal. Sale este año, en octubre. Sí, en octubre salía. Pero ese joven cine está bravazo. Y Mario también. El Mario Coop también puede ser. Uy, el Mario… Mario alucinógeno. Todo está en el cine. Para que Miyamoto no lo vea. Pero lo vea su CM, al menos. Claro, al menos. Bueno, 10 años de Dota, amigos. Dota 2 cumple 10 añitos. 10 añitos. Eventito de aniversario. Van a estar regalando 10 sets gratis. Pero tienes que ganar partidas para ganarlos. Ahí está la trampa. Porque como son gratis, cada vez que ganes una partida… Tienen un cofre. Tienen un cofre y el cofre no tiene llave. O sea, lo puedes abrir. Y si se repite, te toca otro, ¿no? Pero es un pool de 10. Sí, sí. Claro, no se repiten. Pero los 10 son cosas chéveres. Pero son los sets como que más raros de cada año. Está el set alpino del Ursa, que varios doteros lo conocerán, que es un set que salió un día en la tienda de Dota y lo quitaron. Pero es un set de porquería porque es un sombrerito vaquero. Pero costaban 3.000 soles cada pieza cuando ya salió el mercado libre, ¿no? Curioso. Es como que me… O sea, porque… Ojo, es el lanzamiento oficial versión 1.0. Porque de hecho el TI fue en 2011. O sea, pero la… O sea, no es que Dota 2 se le han… Dota 2 beta estuvo por años. Y ese fue como el lanzamiento 1.0. Sí, es bien raro. Y creo que es cuando recién empezaron a sacar sets. Lo que yo no entiendo es que todavía no anuncian cómo van a ser para recaudar fondos para el… Que se veía bien en octubre. No, pero han dicho que no va a haber… Ya sé, pero ¿cómo…? Sí, sí, pero ¿qué van a hacer? De repente es un reboot del International. No, de repente lo pone Valve, pero como hace rayos que pone menos. Y no, no hay espacio en el Aegis. Ah, ¿verdad? No. No, no. Ah, no. Por eso reboot, pues… Menos que hagan un círculo afuera… Sí, sí, sí. No, pero a ver. Ya igual todos los anuncios del TI está en la JCI. O sea, va a continuar. Le van a poner una placa encima. No sé. O sea, la campaña… Otro EIS y ya está. El otro ya quedó. Ah, sí. No creo que cambien mucho. A lo mucho le cambien el diseño. O ponen loguito fácil y ya está, ¿no? No sé. A porrarse espacio para dar 10 años más. ¿Dota vivirá 10 años más? Yo sí creo. ¿Ustedes creen? Los MOBAs en general, porque… Hasta que llegue el nuevo formato. Es que ya no… Yo siento que… Claro, es que no va… Es que a ver, ya llegó el nuevo formato. El nuevo formato es Fortnite. ¿Sabes cuándo van a morir estos juegos? Cuando el VR tome ya por completo la industria. ¿Qué? O sea, cuando el VR se vuelva al… Claro, cuando… ¿Cómo se puede ver en VR? Claro. ¿Qué? Pero una competencia ahí por VR no lo veo. ¿Por qué? Por supuesto. No, yo sí lo veo. Totalmente. ¿Tú irías a tu casa a relajarte con un VR? Si el VR es de echarse y que mi cuerpo no se mueva, pero yo esté dentro del juego, yo voy a estar ahí enchufando todo el día. Yo también. Ahí me van a enterrar con eso puesto. ¿Ustedes no saben el consumo mental con impulsos eléctricos? Para eso están los científicos. Filipe, déjalo, ellos que se preocupen. Eso decía mi mamá cuando yo me ponía así en la pantalla y me decía, te vas a derretir los ojos. Pones uso lentes. Así que… Y lo resolvieron. Ya no me derrito los ojos. Así que… ¿Cómo lo resolvieron? No lo sé. Es que ahora han dicho que ya no me duele tanto la visión. Pero algo harán. ¿Cómo lo han resuelto? Perdón, no lo resolvieron. Bueno, nada. De hecho, yo ayer jugué Dota gracias a eso porque lo vi. Me da colera porque ayer me dieron ganas de jugar y ni siquiera entré la vez pasada cuando sí regalaron solo por loguearte. Ahí ni siquiera entré, alucina. Pero ayer fue como que… Ok, entré. Y perdí las dos partidas, gente. No regreses. Yo también regresé a jugar LOL hace unos días como que tenía una horita libre y dije, voy a echar un LOL. Hablo de… Peor experiencia. ¿Por qué? Pienso que termine y dice, ¿por qué he hecho esto? Podría haber jugado a Baldur Gate todo el rato. Este… Y es lo que tú tienes a Baldur Gate en la Ali. Sí. Que tranquilamente juegas en cualquier lado de tu casa. ¿Verdad que mencionas a jugar en cualquier lado, pelado? ¿Ya se lanzó? Ya salió oficialmente. Ya está oficial. La ROG Alley. La mejor consola portátil de la industria. ¿Aquí en Perú? Oficialmente, sí. Objetivamente hablando. Fuimos al lanzamiento. El precio me parece de locos. Tengan en cuenta que yo sé que han visto a Ali en algunos lados en venta, pero son gente que la ha importado. Feli la tenía antes porque la trajo de Estados Unidos. Sí, de hecho, Feli se compró una porque la trajo de Estados Unidos. Pero es importante que entiendan que si la compran de Asus, ¿ya? Que recuerden que el link está acá abajo en la descripción. Tienen garantía. Está más barata que la Play 5. Compren la oficial porque van a tener garantía. Dos años. Y tienen acá cualquier precio. ¿A dos años de garantía tienen? Sí. Sí, dos años de garantía. ¿A lo que salen en el evento? Es que por eso nos parece que el precio está tan bien. Porque es que dos años de garantía es un montón. Para que entiendan por qué te conviene. Porque, bueno, pero en Estados Unidos está más barata. O sea, considerando que cuesta 700 dólares en Estados Unidos, más los taxes, más el costo de traía, que sale aproximadamente el mismo precio que está acá. Y sin garantía. Y sin garantía. O sea, si la sacas, si se te cae, ¿se rompe? Bueno, no, no. Eso no está cubierto. Eso no está cubierto. Obviamente. Ya, pero tú vas y le dices, no, mano, de la nada dejó de funcionar. No, 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 no. O sea, tiene gracia, pero tienes que viajar a Estados Unidos para acabar. No, pero de hecho, o sea, sí, no sé. O la tienes que mandar. Tienes, no sé, justo el puerto, o sea, te vino mal, lo que sea. Vas a decir, hey, lo compré, no está ahí. O necesitas asistencia, lo que sea. Sí, sí, sí. Lo compré acá en Perú. Para la instalación, por ejemplo. El precio me parece muy correcto. Está competitivo. Está competitivo. Yo pensé que iba a estar a 3.700, 3.500 y estaba a 3.200. Y nada, o sea, de hecho, los dos han estado jugando bastante en la ARRI. A mí me parece fantástico, maravilloso. O sea, es que es bien chévere porque no es como no te corre algunos juegos o porque es portátil, es menos potente. No, corre todo. Entonces, es como puedes jugar en verdad cualquier juego en tu cama. Y es como de PCA, no solo de Steam como la Steam Deck o solo de Nintendo como la Switch, sino que en verdad tienes todas las tiendas online porque es una PC. Tiene Windows. Incluso, incluso, puedes instalar un emulador y jugar cosas con todas las... Alucina que justo me están comentando que la Steam Deck tiene sus propios emuladores que está diseñado específicamente para la Steam Deck. Entonces, ahorita la Steam Deck para emular es hermoso. ¡Ah, man! ¿Por qué están en Steam? Porque están en Steam. ¿Por qué están en Steam? No, está diseñado específicamente. Es específicamente para Steam Deck. ¡Ah! ¿Pero de Nintendo? ¿Aso fue especializado para Steam Deck? No, no. ¿Tú crees que Nintendo vale la salud? Por eso decía yo, puta, hasta que Nintendo lo vea. No, pero lo digo, la comunidad ha creado eso especializado para la Steam Deck porque hay un montón de gente, pero bueno, lo bueno es que la Ally corre todo. O sea, si corre en Windows, eso. Y lo otro es que están probando que puedes... O sea, no lo he hecho, pero puedes setear a OBS, conectar tu cámara... ¿Le pusimos una webcam? ¿Tú lo has hecho? Acá con Phillip en su grabación lo hicimos. Le pusimos una webcam y con el micrófono en la misma Ally puedes streamer. Yo lo he usado para editar. O sea, después me llevo mi mouse, mi teclado, le he conectado al mouse y al teclado y he entrado a mi PC remotamente porque obviamente por potencia de lo que yo trabajo obviamente no lo voy a meter en la Ally, ¿no? Y por espacio. Entonces trabajé y obviamente la pantallita me tuve que acercar, ¿no? Pero pude terminar el podcast, este mismo podcast. Si no, no hubiera el mismo podcast. Lo terminé en mi Ally. O sea, repito, es para que lo entiendan bien, es la consola más potente porque es una laptop en formato de consola y tiene el procesador Z1 Extreme de AMD que funciona muy bien. Muy bien. Y me parece sorprendente que... Dos horas sin cargador y con cargador, bueno. No, consume súper rápido, pero es que tampoco es... Es que tiene potencia, gente. Es que si quieres potencia, obviamente la electricidad no dura. De hecho, sí pueden ponerle un modo ahorrador, creo, que claro, y le baja el mínimo. Para juegos menos potentes, por ejemplo, para Darkest Dungeon, yo la juego con el mínimo que son 10W y corre Shell. Sí, porque tiene dos modos, ¿no? El de 10W y el de... No, tres. Tiene silencioso, el equilibrado y el potente. Ojo, de hecho tiene varios... O sea, tiene el modo de 10, que es el mínimo, 10W para que corra la... O sea, que corra la consola. De ahí tienes de 15 y 25 en modo portátil. Y luego tienes el modo turbo, que es con el cargador de 65W. Ah, y es 30W. O sea, tiene cuatro modos. Sí. O sea, es el mismo modo, solo que cuando está con el enchufe tiene un poquito más de potencia. Los botones, eso cómo se llama. Muy buena base a la calidad. Es muy bueno. Sí. Muy cómodo. Y lo chévere es que como es de plástico, no pesa nada. Entonces, no te pasa lo de que se te cansan los brazos cuando... De hecho, la Steam Deck pesa bastante. La Steam Deck pesa 69 gramos más. Sí. Y la Switch pesa 409, creo que lo vimos. Sí, menos. 400 algo. Es bastante cómodo. Es muy cómodo. O sea, por más que sea plástico, no es plasticoso. Se siente... Es un buen plástico. No, claro, es un buen plástico. Es un plástico chévere. Y el volumen. A mí me sorprendió mucho sus parlantes. Son bien potentes. Si los subes al máximo, es como... De hecho, es que la otra vez esta laptop... Hizo un Dolby. Puse música acá. No suena nada. No. ¿Ah, sí? Suena un fucking montón. Es que esta tiene dos parlantes acá. Sí, sí. Suena increíble esta laptop. Y trae suena un bravazo. Cualquiera diría que la tecnología parlante no es. Sí, sí. Cualquiera diría que Asus es chévere. Qué buena es Asus. Compras bien. Compras. Sí. Puede parecer que le estamos chupando mucha gente, pero en verdad es porque en verdad lo usamos. Nosotros queríamos trabajar con Asus porque Asus es una marca chévere. O sea, mi laptop es Asus principalmente porque es la única que tiene esta doble pantalla Cephyrus que me sirve a mí porque realmente puedo hacer streaming y tener el chat, el comentario y mi juego normal y tiene la potencia. Sí. Y me han madurado... Ya ahora puedes usar la Sting Deck para... Incluso liberarme incluso más espacio. La Sting Deck, perdón. La Sting Deck. Bueno, y ese es un loophole en eso porque técnicamente solo puedes llevar una laptop. Pero ahora estoy llevando mi laptop y una laptop disfrazada. Ojo, gente, cuando viajan, si se están poniendo bien espesos en aduanas con el tema este de que solo puedes llevar una laptop, una cámara, dos celulares, ¿no? Máximo, ¿no? Sí, creo que sí. Si hay tres celulares, el tercero... Acá no, pero afuera. ¿Pero qué haces? A mí me sorprendió... No, no, te hacen pagar impuestos. Sí, sí, sí. A mí me sorprendió que cuando yo llegué a España, la última vez, me sacaron la Switch de la mochila, escanea sola esa basura. Me sacaron la Switch y la escanearon sola. Yo la metí en mi mochila como si fuera, pues... No, pero es eléctrico, Toño. No, escúchame la Lembo. Yo nunca he sacado mi vida de la Switch. Nunca la hemos sacado. Nunca la he sacado. Yo siempre he sacado laptop, audífonos, todo aparte. Laptop sí, pero... Pero la Switch para mí era como de ese grandote, mando. No, todo lo que supere el tamaño de un smartphone va en la bandeja. Yo también lo entendía así. Yo escucho al señor que te explica ahí las cosas, mando. Que él te dice. Yo no escucho a nadie. Bueno, yo ya tengo mi... O sea, voy tanto a los salones. O sea, ya tengo mi... O sea, tengo mi comportamiento especial de laptop, mi comportamiento especial de eso y es... Ya tengo mi... Este... Todas risas. Hasta aquí. Menos el Linus. Oh, shit. Drama gringo. Drama gringo de creadores de contenido. Pero no solo es un drama. No conozcas a tus hijos. Son temas fuertes. Para empezar, el inicio de todo esto fue... A ver, todo empezó porque... Primero que nada, pequeño contexto. Si no conocen a Linus, Linus Tech Tips es probablemente el canal más grande de tecnología y... ¿Juegos se podría decir? No, yo te diría que es el canal más grande de PC. Sí. De PC. No, no de tecnología, de PC. También ven tecnología. No, no, pero ya, pero no es el más grande de tecnología. ¿Quién es el más grande? Justo a vos, este... Márquez, bueno, Márquez ha bajado un poquito. Digamos que es el canal de tecnología que más produce contenido. Sí, sí, sí. Porque hacen un video diario. Es una enfermedad. Un video diario en varios canales. Sí, en muchos canales. Bueno, eso es parte del problema. O sea, Linus es toda una enterprise de varios canales, ¿no? Hace ya años. Linus no es solo Linus, son 40 personas que trabajan con... O sea, tú entras a su web, escroleas abajo y ves todas las caras de... Son un montón de gente. En el Linus Media Group. Y nada, hace poco sacaron un review de un waterblock, que es básicamente una pieza para enfriar tarjetas de video sin ventilador, sino con agua. Y hicieron mal su reseña porque usaron el waterblock de una tarjeta que no era la que probaron. Y obviamente en el review no funcionaba, se quejaron, o esto es una basura, ¿no? Este, salió... Y para esto la... Nadie debería comprar esto. Y la empresa del waterblock es una... Es un emprendimiento, ¿ya? Que... Y era un prototipo. Es un prototipo. Y le mandaron su único prototipo que tenían, pero es una empresa chiquita, chicos. No era una empresa multimillonaria. Mano, eso no es, man. Para esa tarjeta no es. Escriban, no es toda buena onda. O sea, fue una gente y le escribieron como... Oye, ché, el video, un review, que no sé cosa, pero... Linus no les hizo caso. Entonces ellos le escribieron a GamerNexus, que es otro canal importante de PC Gaming, y GamerNexus entró al caso y lo canceló a Linus, básicamente. Empezó a hablar de todo esto. Y nada, se armó toda una masa de gente en contra de Linus. O sea, el rey se va a escalar a otras cosas. Y claro, escaló varios videos que vieron que pasaba lo mismo. El revuelo pasa porque Jesus, que es este GamerNexus, decide dedicarle un video a esto. Porque para colmo de males, Linus, en un evento que hizo, subastó varias cosas de su almacén. Claro, que le subieron. Y por error, subastó ese prototipo de Waterblood. Y como les digo, esto es una empresa chiquita que había juntado todo su dinero para hacer su primer prototipo. Y por eso fueron con GamerNexus. Y GamerNexus no solamente se encargó de levantar eso, sino que fue para atrás. Porque Linus... A ver, gente, cuando produces tanta cantidad de contenido como Linus y en cosas de tecnología... Comentes errores. O sea, obviamente, por ahí van a haber errores. Y GamerNexus no se quedó contento con solamente hablar del Waterblock, sino que habló de un montón de cosas. Y eso fue... Y ahora, lo que creo que no iba a pasar, es que eso iba a destapar todo un choclón de cosas. O sea, que se haya equivocado ya. Es como que... O sea, se hace un video, gente, la fregamos y... Linus también la fregó. Porque en su Reddit, Linus sacó... Escribió su mensaje y se puso bravo y empezó a decir huevas. Y aumentó más la leña, ¿no? Porque obviamente la gente dijo, a pa' colmo te ponen soberbio. Sí, porque GamerNexus hizo su video, después él hizo el post, hizo el video, y después GamerNexus volvió a responderle cada una de las cosas que había dicho. Y en verdad, es que Linus estaba mal. Estaba dando malotazo a mi causa. Sí, sí, sí. Y nada, este... Pero lo peor llega después. Salió uno de los trabajadores que se volvió bastante conocida, que es Madison Reeves, que ella era la encargada de todo el tema de redes del Media Group. Y incluso salió en varios videos de Linus. Sí, no, o sea, y ella llegó por este challenge de armar una PC, que ahí era como un reto de quién era más carismático para... Y al final la ficharon para la empresa y ha hecho un libro en Twitter muy grande de todo lo que le pasó a la empresa, cosas súper fuertes desde acoso, maltrato psicológico, explotación, o sea, trabajo excesivo y cosas, por ejemplo, de que ella estaba encargada sola de hacer un montón de cosas que ahora lo hacen como diez personas a la vez, ¿no? Entonces era como obviamente yo no iba a producir lo mismo porque son diez personas, ¿no? Y me trataban horrible, me hacían... O sea, dice que la pasó horrible, ¿no? Y básicamente la pasó la de no conozcas a tus ídolos, ¿no? Sí, pero, o sea, creo que el tema con ella también es de que es como que se ha... o ha dado a ver el nivel de exigencia que tiene la gente que está ahí. Sí, en Lainos. ¿Ya? Y que obviamente siento que ya los que están ahí están muy acostumbrados, ¿ah? Pero a ella le ha afectado un montón. Creo que lo peor de todo lo que cuenta es que dice que ella se llegó a autolesionar para tener descanso médico y no ir a trabajar. Claro, y no ir a trabajar, no ir a tener una excusa y es como que, ala, qué fuerte, ¿no? Pero lo que a mí me da, de hecho, que entre broma y broma dijimos, oye, algún día me van a afundar a mí así de acá a unos años porque, gente, por ejemplo, acá yo soy súper exigente y Antonio ya me ha vivido y los chicos a mí me han vivido porque es que es bien difícil. Pero hay otro tema que, de hecho, su esposa Lainos lo dijo en su comunicado. Sí. Que ella justo decía como que es que nosotros nos seguimos exigiendo como si siguiéramos siendo ese canal chiquito que tiene que grandear la vida, ¿no? Y en verdad ya no es así, ¿no? Porque, gente, en el mundo de redes sociales, ahorita y creación de contenido, etcétera, o sea, lastimosamente tienes que sacarte la mugre para destacar. Ellos están en un rubro muy complicado. Y el rubro Lainos es que no paran de salir cosas todos los días. Es súper competitivo. Entonces, si no lo haces tú, lo va a hacer alguien. Sí, sí. Y les puedo decir que de nuestro lado, al menos del nivel de trabajo, sí es muy exigente. Ahora, eso no es excusa para nada para todo lo que le pasó a la chica. Sí, el maltrato. Porque todo lo que cuenta la chica a nivel de maltrato, etcétera. O sea, yo seré muy jodido con él y con todos los chicos de acá, pero yo nunca maltrato a nadie, por ejemplo, y nunca... Y además, y cuando por ahora hubiera pasado algo... Mira que le hiciste a mi brazo. Y cuando por ahora hubieran tenido hasta un problema o algo, hasta yo mismo les he dicho hoy, descansa, quédate, no vengas, te recuperas. aunque estuvieras resfriado, tenías que ir, pero no había día que no pararan. Ojo, que para mí un resfrío no es descanso médico, pero si tú no puedes trabajar con resfrío, ok, descansa, mangers. A mí yo soy... Es que te sientes muy mal y trabajar una de las veces es hacer las cosas que menos quieres hacer. Que rindes menos, en verdad. Yo lo hacía porque era una extracción mental, pero soy una excepción. Claro, no, pero por ejemplo... Yo nunca he obligado a nadie a trabajar enfermo. Ya, pero por ejemplo, Filiq también creo que nunca habla de esto, pero Filiq también es muy exigente y invierte muchas horas en que todo lo que hace esté afuera y salga bien y esté bien. Pero es difícil. Nadie va a entender el nivel de horas que le dedicamos a esto. A menos que lo hagas. Sí, a menos que lo hagas. Y estés dentro del loop. No, imagínate nosotros que tenemos dos canales, no más. Ellos tienen 10 canales, creo, y son tantas... También tienes un tema. Cuando tú ya tienes gente de abajo tuyo, tienes la preocupación de cómo mantengo a esta gente, ¿no? También, entonces, al final... Ni un para eso, simplemente es como que... Es contarles... Es el contexto de por qué llega a ese punto. ¿Por qué nace este ritmo inhumano que tienen? Pero uno pensaría que... O sea... Claro, o sea, lo que dijo la esposa, ¿no? Como que ellos piensan que siguen siendo ese canal chiquito, Pero uno pensaría que ya con toda la experiencia, con todo lo que ha pasado, se hubiesen ordenado un poco, ¿no? Ojo, a nivel de... Es que... Yo no sé si eso viene por orden. Hace no mucho, había renunciado a su puesto como CEO de la empresa y había puesto un man externo que nunca había hecho nada con ellos de como Linus para que maneje la empresa porque él ya no daba, ¿no? Y para ser más personaje... ¿Entonces que la culpa es este pata? No, 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 porque todo eso pasó en la época de Linus. Todo obviamente arrastra de la época que Linus era el CEO y al final en el video que hicieron lo dice. ¿No sé si te acuerdas que hace tiempo vimos un video de cómo trabajaba Linus? ¿Te acuerdas que sacaba su workflow y todo y se veía todo ordenadito y salía hasta esta hora trabajábamos y tal cosa, ¿no? No, y salió en el video lo enseñan su workflow para hacer un video y era como a su madre, pero al final decían como que algo está mal, algo está fallando, ¿no? Y hay otra para hablar de... ¿Cómo se llama la chica, Dios? De Madison. Madison, que acá hay dos cosas, ¿no? De todo esto. Uno es todo el tema de cultura laboral y todo eso que, a ver, está mal, pero eso no es ilegal. O sea, ni en Estados Unidos ni en ningún lado. No es ilegal, salvo los abusos. Ahora, toda la parte de... Porque ya ha dicho que hasta le han acosado, que hasta le han dicho cosas o hasta que han intentado malgnosear. O sea, han habido cosas muy fuertes. O sea, todo eso sí es ilegal. Eso es muy, muy grave. Entonces, nada, ya Light nos dijo que va a contratar un investido privado. No sé si el municipio de la zona de la empresa también ya dijo algo porque, o sea, obviamente eso ya es legal, eso es grave. Y ya todo lo otro, o sea, podemos lamentarnos todo lo que quiera, pero es que eso no está... O sea, no es ilegal dentro de una empresa, ¿me entiendes? ¿Pero qué te refieres a eso? El crunch, el crunch. El crunch. O sea, a ver, ella no habla de... O sea, nunca habla de sobre horas, solo habla a nivel de... Sí, dice crunch. Sí, sí, dice crunch. Pero a nivel de exigencia yo siento que más es que a ella le exigían algo más de lo que ella quería realmente hacer. No, le estaban exigiendo una chamba que una persona no podía hacer. Ya, pero es que una cosa es que te exijan y otra cosa es que te exijan y que te acosen a la vez, ¿me entiendes? O sea, eso es... No, por eso digo, y al final... Como si me dices, te exigen, pero te premian, como, mira, has sacado tantos TikToks, te voy a dar un bono, ¿no? Algo así. Pero si al más de que lo hago me maltratas y como malo, no te pases, ¿no? Como que ese es el problema, ¿no? O sea, espero que sea un wake up call para también otros medios que tratan de seguir, o sea, también, o sea, entre todo eso, Linus a veces inspiraba cómo sacan tanto contenido, así que como que... Y ya sabes cómo es, abusando de la gente. Y luego, también justo estamos coincidiendo que justo estamos hablando de K-pop que también es como que ves un... que todo se ve bonito por afuera, pero luego ves las interiores de adentro y cómo es... Horrible. No sé si llamarlo maltrato porque ellos también han acordado tener eso, pero es como que... Es parte de la industria de K-pop. Es una vida dura. Es que también hay los casetas son los papás porque empiezan menor a edad. Entonces, es ahí un... Es más, cuando hablamos de lo de Linus en la semana, de hecho, dijimos, y eso que no sabemos cómo estará Mr. Rees, que Mr. Rees es otro que ha crecido a un ritmo súper achorado. Sí, parece que Mr. Rees pega así detrás de cámara. No, no. Mira, ¿no pensarías que ya se hubiese filtrado varias cosas? No, porque estoy seguro que Mr. Rees es más capo en eso. Tienen todos NDAs de que no pueden decir nada de la empresa. Madison dijo en uno de sus gestos que ella nunca dijo nada antes porque ella tiene un NDA y ella tenía mucho miedo por las repercusiones que puede tener eso. NDA es un non-disclosure agreement, básicamente es un contrato que no puedes hablar de cosas de la empresa internas y a público. Y si lo haces te cae una demanda que te cagas encima y te arruina la vida. Y si pasa con Jimmy sería peor si él tiene su canal de filantropía que ayuda a la gente. Sería fuerte, sería fuerte. A lo mejor lo tienen ordenadito. Ojalá. Ojalá. Y nada, ya veremos más el tema de Linus y al final, a mí yo también cuando vi lo de Linus me acordé mucho del tema de Blizzard porque en Blizzard cuando surgió todo este tema también hubo uso. Poco parecido, ¿no? Sí, pero ahí lo que descubrieron es que era un grupo de gerentes y jefes dentro de Blizzard. O sea, ahí había un círculo ahí en la secta. Era una cofradía de mierda dentro de Blizzard que eran unos hijos de perras. Seguro todos eran de la horda. Sí. Todos. Seguro. Seguro. Todos. Ay, Dios mío. Crearon la horda, seguro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Modern Warfare 3. Ah, no, solo iba a decir esto de que y ahora Gamer Nexus, G-Sus ha salido como el salvador y el que ha destapado todo esto. El G-Sus. Porque él lo empezó, el verdadero G-Sus. Claro, él quedaba bravazo. Hasta que salía el empleado de Gamer Nexus me maltrataba. No, no, pero, o sea, la comunidad de PC Gaming en Estados Unidos, en Canadá, es muy fuerte y es mucho de barso, muy vocal, es muy vocal y Gamer Nexus siento que por todo esto va a ganar muchos bonos en la comunidad. Este golpe de creibilidad es súper fuerte y no estamos hablando de... En especial en ese medio como muy importante porque la gente te cree para comprar cosas. Yo te aseguro que hasta hay muchas empresas que trabajaban ya con Linus que no van a seguir trabajando con Linus por todo esto. ¿Sabes quién está trabajando con nosotros? ¿Quién? Como sponsor. Ay, de verdad, tengo un sponsor, gente. Una empresa bravaza, increíble. Una gran aplicación para transferir dinero, comprar, cobrar, retirar, transferir, puedes hacer todo. ¿Sabes qué es lo mejor de ese nuevo sponsor que yo usaba? Sí, eso es chévere. Yo uso Ligo, gente, en verdad. Gracias, Ligo, por estar acá. Muchas gracias. Link en la descripción. ¿Te refiere bien? Sí, sí. ¿Te refiere bien? ¿Te refiere Ligo? No, no. Pero, si quieren retirar... Todavía no tenemos frases. Dejen frases para Ligo. Puntualmente, si quieren retirar dinero de PayPal, la mejor aplicación que pueden usar ahorita es Ligo. A nivel de rapidez, a nivel de cuánto te cobran de comisión, etcétera, es la mejor. Yo la uso desde hace muchos años. No es broma, no es broma, gente. Por eso le decía, yo uso Ligo desde hace mucho tiempo. Tú que streameas en Twitch, así que si pelado lo usa, tú usas Ligo. Ya está. Todavía no tengo frases. Todavía no tengo frases. ¿Quién es cierto frases aquí? En construcción. La tendré, la tendré. Nada, y si quieren más información, vayan a la descripción que ahí está toda la... Modern Warfare 3, trailer, ya se confirmaron varias cosas del juego. Lo más interesante, Slash para mí, que no me emociona para nada, que el juego se vea mundo abierto. A mí me encanta. ¿Es pero todos o solo una zona? La parte de historia. ¿Todo? Sí, parece que todo el juego. O sea, lo que han dicho es que tú te puedes perder un lado y te puedes perder cosas que están pasando allá. Y es tipo así, Half-Life, que cada uno hace, los NPCs hacen lo que quieran. Yo no estoy seguro, es que no entiendo, en un mundo abierto no puedes, es que Call of Duty es viajar por sitios, entonces no me hace sentir... A mí para ese juego no me parece chévere. Me huele que va a ser como tipo en Uncharted, Los Legacies, que hay secciones que son los niveles tradicionales y hay una zona donde hay varias misiones. Sí, pero en Uncharted específicamente es resuelve este paso y esto, y exploras un poquito. Hay cuatro templos que puedes ir en cualquier orden. Sí, pero aquí, según lo que han dicho, es de que tienes un lugar abierto y me invento, tienes un barco encallado y tienes un aeropuerto. Lo que pasa en el aeropuerto lo vives, pero te pierdes lo que está allá. Entonces cuando lo juegas de nuevo, ok, ahora voy a ver esto y me pierdo el otro. Entonces, en teoría ese es el concepto. Sí, claro, pero igual muy raro. O sea, hay que ver cómo funciona, ¿no? Dudo mucho que vaya a ser... Ya, pero me pregunto, ¿por qué la tendencia a hacer tanto juego abierto es más barato hacer que un juego... No, por eso me parece lo caso que... No, pero luego la gente, pero ¿qué es lo que dice el año? Todo lo mismo en los mismos años. Ahora tenemos mundo abierto. Supongo que esa es la respuesta. Es que ojo, también lo que han dicho es que es replayability, es para volver a jugarlo y cada vez que lo juegues de nuevo va a ser totalmente distinto. Es el chiste. Porque los NPCs es como que tienen vida, básicamente, ¿no? Entonces, de repente... Ah, de repente funciona chévere. Ya, pero no entiendo la queja de la gente que es mundo abierto porque no tenemos suficientes mundos abiertos. Es como que... Probemos, ¿no? O sea, probemos conceptos. O sea, yo también entiendo al público que se compra dos o tres juegos al año y está un poco harto que la oferta sea tanto juegos iguales que de repente no te gustan. Es que de repente no te gusta jugar en un mundo abierto y todos los juegos en un mundo abierto. Entonces, te quita un poco también la libertad. Pero ese tiempo no tenemos un juego en un mundo abierto. O sea, yo lo único que hubiera querido en este caso es de que esto sea un spin-off de el Call of Duty anual que la gente ya está acostumbrada. Yo creo que va a ser un mapa y van a haber varias misiones normales de Call of Duty. O sea, yo creo que eso es. Es el mapa grande y te vas a este lugar y empieza la misión de Call of Duty. Me imagino. Se lo han explicado hasta el lojero. No sé. No lo han dejado muy claro. Pero lo que sí han dejado claro es que van a traer de vuelta todos los mapas de multijugador súper icónicos de la franquicia. Van a estar en este juego. Eso se mantiene igual. Entonces, es como que la mayoría de la gente se queda por multijugador. Sí, multijugador. Y que los mapas de zombies ahora van a ser súper grandes y van a poder jugar varios escuadrones a la vez. Entonces, van a ser mapas masivos con hordas enormes. Uy, ese sí me gusta. Van a ser en grupo los estos. Pero me parece curioso porque el año pasado lanzaron dos, ahora están lanzando tres. ¿Qué fue con la pausa que iban a hacer? No lo sé. Hay que hacer dinero. El dinero, todo el tema de Blizzard, supongo, que también influye a la hora de sacar juegos. Eh, bendito, ¿cuándo se cierra la compra de Xbox? Ay, Dios. Bueno, ya ahorita ya... Bueno, tenían para acabarla este mes. Sí, pero ya es solo... Sí, ya sabes. Un tiempo. Un chiquito nada más. Es que en Zunat no les aceptan la irre lento. Están ahí que se pelean. Se han olvidado la clave de Sol. Lo que sí, hablando de Xbox, Starfield, por fin, es Gold. Es Gold. Nuestros pequeños miedos... ¿Cómo es Gold si sale mañana? No entiendo recién. No, sale en septiembre todavía. Nuestros miedos eran que el juego no iba a salir, no iban a hablar en Gamescom del juego porque no estaba realmente acabado. Ya está acabado. ¿Hablarán en Gamescom a final de Starfield? Bueno, ya empezó la campaña de marketing, ¿no? Sí, sí. Están que sueltan videítos, han saltado cortos, han saltado posts del mundo y todo. Y ojo, que también hay spoilers por ahí. Yo solo... Ah, ¿verdad? Porque ya salió. Y hay gente de prensa que... Yo solo espero y quisiera... Y sé que no va a pasar pero acabar Baldur's Gate antes de... No va a pasar, hermano. No va a pasar. Pero lo siento. No sé, yo estoy pensando realmente... ¿Sabes que no hemos acabado ninguno del primer acto? Sí. ¿Que hay actos? Hay varios actos. ¿Tú piensas que ese es el juego? No, no, no. Yo sé que no estoy en el juego. Porque de hecho vi que en el acto 3 hay un tema con el rendimiento de las PCs que está tan achurado el acto 3 que crashe a las PCs. Creo que voy a... Es que no puedo. Es la idea recta. No puedo. Ahora, ¿cuánta gente que vaya a votar por los Game Awards habrá terminado Baldur's Gate como realmente se debe? Y creo que por eso tiene tan pocos reviews. ¿Sigue en 97 en Metacritic? Revisa. A ver. Sí, ahorita está... En mi lista de... Que siempre pongo esta lista de mi biblioteca de Steam en Baldur's Gate está número uno ahora. Más que Half-Ride, más que más efectos. Y nada, gente... Ha bajado un punto. A ver, baja un punto. 9.2 User Score. Ya, este... Yo sí creo que es gran conticante para el GOTY. Lo hablamos la semana pasada. O sea, que es un anime. O sea, no he visto a nadie que dice... Yo sí creo que tiene chances de ganarle la celda. O sea, lo que puede pasar es que a alguien no le gusta el género y que si no te gusta el género, pues no te va a gustar. Pero incluso, ¿ah? Incluso porque... Yo en verdad no soy tan heavy de leer mucho y tanto rol puro y duro, pero acá me estoy comiendo todos los diálogos. Es que hay algo que han mejorado respecto a Divinity, Oriental 5, Divinity, Oriental 5. A veces los libros que encuentras eran de 8 o 10 páginas. Sí, acá se ocurre. Y yo me acuerdo que yo... O sea, a veces es como que le das dos ojeadas y ya, no lo leía. En cambio, acá el máximo es una paginita y media. O sea, ustedes saben que a mí en los juegos yo no me paro a hablar. Yo voy de frente y acá sí estoy... Oye, ese caminito que llevan, ¿no? Es por lo dinámico que han hecho los diálogos. O sea, como todos los diálogos tienen animación y tiempo... No solo eso, es que tomas usted rutela, pasa algo, ¿no? Encuentras algo. Entonces, no es como que camino y está vacío, ¿me entiendes? Entonces, eso es tabrazo. No, la otra vez, por ejemplo, en el de los goblies me metí y encontré un sao masoquita azotándose. What the fuck? Y otra cosa que queríamos comentar, chicos, es que los tres que estamos jugando bastante, los tres hemos estado hablando durante la semana como, oye, ¿qué te ha pasado? Y lo más chévere es que a mí me ha pasado algo, a él le ha pasado algo, a él le ha pasado algo y cada uno ha tomado un camino y decisiones diferentes y realmente lo que pasa es diferente. O sea, seguramente terminarán en algún punto... El final, el final, seguro, ¿no? Sí, no. ¿O quizás? No, porque depende. De hecho, han dicho que hay más de 500 finales. Es una cosa absurda. Claro, es que depende de a quién te seduzcas. Depende a quién lleves en tu party. No lo vamos a hacer en Floral de Goal. Por eso te digo, o sea, depende de muchas cosas, ¿no? Sí, pero nada. Ya hemos hablado de todas las cosas. Ubisoft está tan contento con Assassin's Creed que ha decidido sacarlo en el mes donde van a salir todos los juegos del año y lo va a sacar 5 de octubre, lo va a sacar antes. Yo no entiendo en qué cabeza dicen que va a salir en octubre. Tal, 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 tal. También nosotros. Porque es antes de Spider-Man. Claro. Como que quieren ganarle a Spider-Man. Supongo que es por eso, ¿no? Sí. Ganarle a Spider-Man. A Spider-Man, amado. No, o sea, ganarle en el sentido de que lo juegan antes porque luego todo el mundo va a estar hablando... Que la gente que tiene la plata va a comerse un juego y dice, ¿me espera Spider-Man? Ah, mejor me voy a comprar Assassin's Creed ahorita, ¿no? Ese tema. Pero Spider-Man como nombre pesa más que yo creo que Assassin's Creed. Obviamente. No, obviamente, pero... No sé, ¿ah? ¿Qué? En ojos de... Ojo, en ojos de jugadores normies así que han jugado todos los haces inscribir. Ya, es que Spider-Man no es para ellos. Spider-Man es para el chuvolo que quiere que acaba de ver Mike Morales y su mamá le va a comprar Spider-Man. Pero... No, y mira, Spider-Man, date cuenta nada más también el nivel de... En ventas a la inscripción de la Spider-Man, ¿no? No, no, factura... No sé si vieron esto de la facturación de la primera Spider-Verse versus la segunda Spider-Verse. Ha multiplicado por cinco la película. La segunda. Sí, la segunda. Claro, cuando tú sacas algo nuevo, mucha gente no lo quiere ver y cuando ya ves que es muy chévere vas a la siguiente. Sí, sí, sí. O sea, yo sí creo que Spider-Man es muy grande y no sé qué vamos a hacer en octubre, gente. Jugaremos lo que nos manden, así que capaz no jugamos nada. Eso es Kevin. No, y yo no estoy jugando nada. Y Filipe sigue sin jugar a los gente. Pero déjale palabras a Pollo. Alguien me comentó como que, oye, Filipe, ¿por qué no estás jugando si hay tanto que jugar? Y tú eres como, no, está bien. Filipe su arco de redención, ahorita. Estoy agradeciendo cosas importantes. Qué bueno. Y nada, chicos, ¿algo que hayan visto, serie de esto que quieran comentar para acabar esto? Ah, vi Asteroid City de... O sea, no la vi en el cine, la compré en Apple TV. Ah, ok. O sea, ya la había visto, sino que justo la terminé de ver porque es de la nueva película de Wes Anderson, que es full Wes Anderson. Wes Anderson siendo Wes Anderson. Cinematográficamente hermosa, todos los planos simétricos, este paneo que hay tanto en zoom in, zoom out, de que gira siempre la cámara en 90 grados. Es como que clase maestra de Wes Anderson siendo Wes Anderson. Pero la trama es bien críptica. Es bien que... ¿De qué trata? O no entiendes nada. Buena pregunta. O sea, pero ¿cuál es la premisa? Ves el tráiler y es una ciudad en la mitad del desierto que se llama Asteroid City porque cayó un asteroide y ves un cráter y como que llega una familia y es una familia que tienen tres hijas y un hijo y a veces se acaba de morir la mamá y era como que... La peli, de verdad, se trata del proceso de luto. Pero se trata dentro de... Es curioso porque lo que ves en el tráiler de Asteroid City, de hecho, el inicio es Brian Cranston presentando esta es una obra de teatro. Entonces, lo que estás viendo de Asteroid City es una obra de teatro y nosotros hay como esta cosa meta que estaba hablando de... Ok, son tres actos, una sucede un día, el otro es el día siguiente y el otro es una semana después. Entonces, como que te da este juego y luego hay muchas veces en las cuales los actores de la obra luego salen pero luego salen al mundo real que es en blanco y negro. Es como que hay algo dentro de la película. Pero todo es una metáfora y repito, es bien crítico porque no entiendes bien qué cosa es qué y por qué este actor está acá. Y es complicada de entender y recién después de... Creo que toda la de Wes Anderson es complicada de entender un poco. Sí, no, pero Hotel Budapest entendía menos. Era como que entendías cuál era el propósito, veías la evolución de los personajes. Acá sientes que como hay tantos personajes y estamos hablando de un megacast. Scarlett Johansson, Tom Hanks, Steve Carell, Jeff Goldblum, Margot Robbie, que aparecen todos, todos son conocidos. No es igual que en Hotel Budapest que también en Hotel Budapest está visitado a todo el mundo. Pero no tantos. No tiene superestrellas, no, no tiene tantas. Lo que pasa es que muchos de Budapest han vuelto superestrellas después, pero en esa época no eran tan grandes. Bueno, la cosa es que cinematográficamente es interesante, a muchos les va a gustar, pero creo que a la gran mayoría es como... ¿Qué es esto? Porque es muy curiosa, es muy peculiar, hay un par de momentos bien wessandesonescos que, ¿qué está pasando? Pero creo que no es la película para introducir a la gente de Wes Anderson. O sea, yo recomiendo mucho más I Love Dogs o Hotel Budapest como live action porque son... O sea, como que las entiendes incluso y ves lo peculiar. Luego, esta creo que es un tier avanzado de entender Wes Anderson. Pero es también así, media chistosita con Wes Anderson... obviamente, no hay nada así... O sea, habla sobre luto, pero es como que obviamente con esta característica y si ves algo, si muestra algo fuerte, es como que siempre con un lado positivo. Entonces... Ok, si ya les gusta Wes Anderson... Si le gusta hablar sobre Wes Anderson, han visto toda la de Wes Anderson, ya fueron a verla. Entonces, como que... A los demás, yo diría, vean otra. Ahorita está en el cine, pero repito, estoy seguro que mucha gente va a decir, está en el cine. ¿Justo estará nuestra semana? Sí, está nuestra semana. Entonces, es como que... Quiero ver los vecinos de la luna y en A. ¿Cuál es? los Killers of the... Killers of the... Moon... No, Flower Moon. Flower Moon. Es un nombre raro. ¿Qué es? ¿Película o serie? ¿Película? No, la Apple TV. La Apple TV, que van a estar en el cine. ¿De quién? Que es la de tres horas que tiene a Leo DiCaprio, Robert De Niro... ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! Claro, hemos hablado de eso. ¡Es Scorsese, hermano! Sí, sí, sí. Ya, 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 ya. Sale en octubre, ¿no? Sí, sale dentro de... octubre. ¿Cómo están? Bueno, gente, sí. Todo en octubre, hermano. Se vienen veces muy ocupados. Ay, ay, ay. Los cariño mucho. Cuídense, suscríbanse. Chau. 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 Chau.